Peggy 18 ¿Napoleón? No tienes la más mínima pinta de loco revolucionario Aunque La capucha te da un toque siniestro Si me lo permites Pero no estoy aquí Oficialmente al menos Pero ¿Cada cuánto se le presenta a uno la oportunidad de fisgonear El estudio privado del rey? Bueno, hay muchas razones Por las que Assassin's Creed puede ser un juego Que disfrute de muchísima gente y que puede ser el juego favorito En mi caso particular Te diré que yo siempre he defendido Que la cultura y el entretenimiento son dos palabras Que pueden ir unidas en una misma frase Y a mí personalmente es lo que me llamó muy mucho Y creo que se desmarca de todos los demás juegos Puedes jugar, puedes aprender Y no solo eso, sino que encima puedes involucrarte En esa toma de decisiones Que pueden cambiar la historia de la humanidad Creo que uno de los éxitos también De la saga insiste en que Tú puedes jugar, puedes hacer el modo historia No solo te puedes entender, sino puedes aprender muchísimo Creo que el gran titular para esta nueva entrega de Assassin's Creed Es que es completamente un juego de nueva generación Vamos a ver muchísimos cambios Vamos a ver la ciudad más grande Jamás vista en un videojuego Gráficos, el modo cooperativo Que es algo que también pedía Pedía gritos los fans de Assassin's Creed Puedes jugar con los amigos, ¿no? Y muchas sorpresas, lógicamente En el giro argumental La revolución del juego Creo que no solo se va a ver en los nuevos movimientos Nuevo sistema de lucha Sino también en la personalización del jugador Creo que lo que podemos esperar de Arno Es lo que podemos esperar de todos los Assassin's Creed De todos los protagonistas de los juegos Y es algo con lo que nos sentimos identificados Sobre todo en un periodo que estamos viviendo ahora Que es sobre todo el sentido de la justicia Que tiene cada protagonista Y creo que ahora más que nunca en la revolución francesa Tiene que haber mucha justicia Pues fíjate Cuando me llamaron me dijeron Oye, ¿te apetece hacer de Napoleón? Para qué negarlo Llevaba mucho tiempo detrás de involucrarme Muy personalmente En un juego de Assassin's Creed Ya que es mi saga favorita Y cuando me dijeron Tardé 0,1 en decir Sí, quiero Tengo que decir que la experiencia como doblor que tenía Era doblarme a mí mismo En algún momento determinado En algún programa televisivo Y esto es muy diferente Verás a Napoleón Casi, casi Arrogante Decidido Luchador Y tú tener que estar a la altura Si lees lo que escribe Aparte de las biografías Te puedes hacer una idea muy, muy, muy global De lo que ese personaje quiere encarnar Y cómo quiere pasar a la historia ¿Cuál quiere que sea su legado? ¿Qué puede hacer? ¿O qué puede ser Napoleón en la historia? Pues quizá pueda ayudar a Arnaud Como un Assassin O quizá pueda traicionarle como un Templario Pero no sé Yo creo que nunca debemos olvidar Que en este juego Nada es verdad Todo está permitido Entonces yo creo que Hubiese sido un campesino Un campesino en Móstoles En 1808 Levantándome No en armas Pero sí en azadas ¿No? La pregunta ofende Por favor Los mostoleños Hubiesen sido todos Assassin Seguro Pues un saludo a toda la comunidad de Assassin's Creed Gracias por el cariño que me venís brindando Desde hace un año para acá Espero que disfrutéis con esta nueva entrega Que disfrutéis con Arnaud Que disfrutéis sobre todo con Napoleón Y recordad que nada es verdad Todo está permitido Nos vemos ¡Gracias! Gracias.